¿Dónde quedó mi River de Libertadores? ¡Aguanta, River! Empate de mis Super Rivers ante los Newwells Hulls Boys. Un partido donde comenzó, donde no pasaba nada, un primer tiempo aburridísimo, no pasaba nada. Y los narradores todavía tenían la decencia de decir que estaba buenísimo el partido, que impresionante. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y es que la verdad que tuvimos todo para ganar literalmente todo, pero el equipo nomás no quiso anotar, no quiso, no venía con ganas. Dijo, hoy no, no anoto y listo. Se ven una gran oportunidad, un dos contra uno, entraba solito Borja nomás para que le dieran el pase. Y este tipo le manda una papaya horrible. Amigo, hermano, sí, por favor. Espero que para la próxima, no, en la semana, pónteme a practicar todos los días un pase a Borja así sencillito. Puey, no andes mandando tus sandías que mandaste el día de hoy. Luego se armaba otra jugadita, toqueteiro, tuya mía, tenla, te la presto, le quedaba Mastantuono, que me cuesta decir ese nombre, lo tengo que aceptar. Hacía un recorte hacia adentro, mandaba un zurdazo, directo a la fila 57. A un niño le tiró un choripán, amigo, vamos. De nuevo te lo pido, ahora otro, practica en la semana, practícame en la semana ese disparo, por favor. Y se venía otra de Echeverry, se quitaba todo, pumpín, así un recorte. Y a la hora del disparo, me sacaba un churrito, literalmente un churrito, pam, vamos. Eres el que venía a hacer la diferencia y me saliste con eso, no te puedo creer. Después presionó River, estuvo en el segundo tiempo atacando antes de final, pero pues nada, nada, nada sucedió. Amigo, por favor, no me decepciones, vamos, vamos, nosotros podemos, sé lo que traemos. Y así quedaba el resumen del partido del River contra Newell's Halls Boys. A llorar.